Música Hoy vamos a ver el campo semántico Observa estos dibujos Fresa, plátano, sandía, kiwi y piña Todos tienen algo en común Todos son frutas Todos guardan una relación Pues bien, el campo semántico son palabras que tienen parte del significado en común Vamos a ver algunos campos semánticos más Fíjate ahora en estos dibujos Tenis, béisbol, fútbol, baloncesto y rugby Todos pertenecen al campo semántico de los deportes Ahora tenemos mono, perro, jirafa, pez y tortuga El campo semántico es el de los animales Ya lo tienes Recuerda, un campo semántico son palabras que tienen parte del significado en común Y por lo tanto guardan una relación entre ellas Para seguir aprendiendo te dejo con el siguiente vídeo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!